Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver qué es la semejanza y concretamente cuál es el teorema de Tales. Para que os hagáis una idea qué es la semejanza, vamos a suponer que tenemos esta tapa con este boli, ¿vale? Este boli lo vemos aquí y en principio vosotros lo veis pequeño, pero si yo lo acerco, el boli, ¿vale? Lo empezaréis a ver más grande y más pequeño. En realidad es el mismo boli, ¿vale? Lo que pasa es que lo estáis viendo en dos posiciones semejantes, ¿de acuerdo? Aquí le veis de un tamaño y aquí le veréis más grande, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a suponer que este boli estuviese aquí o ese boli estuviese aquí, ¿de acuerdo? Más pequeño y más grande. Es el mismo boli y lo estamos viendo de dos formas semejantes, ¿vale? ¿Quién estudió esto? Pues esto lo que vamos a ver es el teorema de Tales, ¿vale? El teorema de Tales dice lo siguiente, que si yo tengo unas de rectas que se cortan y a su vez he sectado por paralelas, es decir, esta línea, esta recta y esta recta serían paralelas, las tengo en posición de Tales. Fijaros, si yo estas dos rectas las he sectado, se me va a quedar un segmento A, un segmento B, un segmento A minúscula, un segmento B minúscula. Y estos dos que tendríamos aquí, por ejemplo, lo vamos a llamar B y D. ¿Qué dice Tales? Tales no deja de ser más que una propiedad de la proporcionalidad directa. Fijaros que en posición de Tales, este entre este, va a ser igual a este entre este. Fijaros, es una proporcionalidad directa, ¿de acuerdo? Tenemos un igual a las dos fracciones, sería proporcionalidad directa. Pero a su vez, lo que añade Tales es que si yo también esto lo podría igualar a todo, es decir, si tuviera todo el lado AB y todo el lado AB. Pero claro, no podemos trabajar con las tres, no trabajaríamos con dos, es decir, si yo tengo este y este, ahora pondremos un ejemplo, ¿vale? Pero no podemos trabajar con tres, ¿vale? ¿Y cómo trabajaríamos con las verticales? Para trabajar con las verticales es muy sencillo, sería, acordaros de la siguiente, ¿vale? Lado grande entre lado grande, es decir, D partido de AB es igual a lado pequeño entre lado pequeño. Fijaros, ¿por qué? Porque lo que está pasando aquí realmente es que hemos creado dos triángulos semejantes, es decir, este triángulo y este triángulo de aquí, es decir, si yo quitara esto de aquí, esto sería A, A y D, ¿de acuerdo? Entonces es como cuando hacía lo del boli, ¿vale? Que este y este son el mismo triángulo, no podemos decir el mismo, sino que es semejante. Vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Supongamos que tenemos esto de aquí, y se me hace quedado en que esto mide dos, esto mide seis, esto mide nueve, y quiero saber lo que mide este de aquí, ¿vale? Fijaros que es muy sencillo, si me dicen que calcule cuánto vale este, pues como ya me he dado cuenta de que esto son paralelas y están cortando, aún hace dos rectas que se cortan, pues yo diré que dos partido de X es igual a seis partido de nueve, y ahora simplemente calculamos esta proporción media directa, producto de medios es igual a producto de extremos, y lo que está multiplicando pasaría dividiendo. Dos por nueve, dieciocho, partido de seis, sería tres, ¿de acuerdo? Si en vez de poner falta mes, te faltaría este otro, aplicaríamos esta de aquí, ¿de acuerdo? Así de fácil y sencillo es el teorema de Tales, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya podido ayudar, y veros en el siguiente. ¡Venga, hasta luego!